¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Mini World! En esta ocasión nos encontramos en un nuevo mapita de parkour el cual se llama 26 niveles por el cielo o algo parecido, no estoy seguro porque está en inglés pero bueno, como pueden ver, pues aquí al iniciar nos dejaron una decoración bastante, bastante bonita aunque es un poco sencilla, pero se ve bastante bien, eh o al menos a mí me gustan estos marquitos aquí con flores y toda la cosa, eh y bueno, pues ya pueden ver un poquito el parkour por ahí al fondo, eh así que vamos a ver qué tal nos va en este mapita espero que nos vaya bien porque si no, esto puede ponerse algo feo a ver, vamos aquí a marcar checkpoint de hecho creo que no es checkpoint, pero bueno a ver, ¿aquí qué tenemos? bueno, no sé si esto sea inglés no, no es inglés, así que no puedo entenderlo, así que vámonos para arriba vamos directamente al parkour y veamos qué tal nos va, por favor dime qué checkpoints efectivamente, gracias ok, pues nivel número 1, comenzamos creo que hay diferentes dificultades el del centro se ve un poquito más separado pero voy a tratar de venir por acá de momento a ver, muy bien checkpoint, por favor no sé por qué lo ponen hasta la parte de atrás pero bueno, a ver, esto por acá bueno, es un poco justamente lo que iba a decir que era un poco raro el tema de poner dos saltos así como en diagonal porque por alguna razón no sé exactamente por qué muchas veces al saltar en diagonal yo siento que me voy de lado y justamente fue lo que me pasó ok, en esta ocasión lo hemos logrado mira que es algo que se ve muy sencillo porque prácticamente no hay separación entre los bloques pero hay veces que como vas de esquina a esquina cuando saltas y te topas pues tu muñequito se va como hacia un lado y terminas cayéndote lo cual no es muy agradable pero bueno, ok de hecho creo que podía haber rodeado mejor lo que vendría siendo este círculo y haber llegado más rápido pero bueno, ya dimos dos saltos así que ni modo ok ahora se ponen un poquito con estas alfombritas me pregunto si puedo ok, no, no puedo bueno, la parte buena es que puedo seguir saltando en estos bloques porque si no ya estaría yo muerto porque me caí de lo que viene siendo la alfombra pensé que podía pararme sobre la alfombra completamente pero no parece que solamente me puedo parar sobre lo que viene siendo la varita no sé qué material es ese me parece que es una valla como de este tipo pero solamente una así que no estoy seguro del todo pero creo que así es a ver, subimos escalerita cuidadito estas escaleras no sé por qué siempre engañan porque va subiendo y de momento te ponen al final un hueco y es como de, ¿en serio? ok creo que aquí voy a tomar el pollito porque si se ve lejitos el salto a ver esto por acá perfecto de hecho con el pollo apenas y llegamos así que fue una muy buena elección perfecto vámonos y llegamos sin problemas gracias al pollito muy bien hemos decidido comernos un pollo en buen momento parece que esto está como de diferente forma a ver esto por acá bueno no sé exactamente cuál era el objetivo de estos saltos pero debo decir que se ve curiosa la forma en la que han puesto los bloques se ve bastante bastante bonito aunque es como un poco raro a ver venimos con los bloques estos que te elevan que la verdad no son tan complicados aunque muchas veces me llevo a caer ¿verdad? a ver perfecto ahora bueno un poquito más hacia atrás por favor vamos a quedarnos aquí un ratito para poder llegar sin problemas muy bien igual aquí nos quedamos y saltamos en diagonal perfecto o más que saltar solamente es correr porque ya te eleva solo ¿verdad? a ver esto por acá y llegamos de hecho ni siquiera sé en qué nivel voy ok voy en nivel 8 nada mal a ver de hecho todavía tengo velocidad y ni cuenta me había dado es un poco raro porque por lo general siento que la velocidad es como más de lo que tengo ahora mismo ¿saben? o será porque me comí el pollito normal y no el otro que se ve como más doradito no sé si sea diferente tipo de velocidad pero esta velocidad que tengo ahora mismo sí la puedo controlar y hay ocasiones que nos dan una velocidad como muy exagerada la cual no puedo controlar para nada cuidadito perfecto llegamos muy bien estamos en el nivel número 10 me parece ya casi vamos por la mitad lo cual me parece cuidadito bastante bueno no sé por qué pero se me hace peligroso esto de los cristales mira que voy haciendo shift pero en mini world eso no evita que te caigas de lo que viene siendo el cristal así que pues complica un poco las cosas perfecto llegamos sin problema simplemente era cuestión de ir con cuidadito ok aquí tendremos un poco de diversión así que vamos a ponernos un carrito cambiamos a cámara para divertirnos tengo una pregunta chicos los dos caminos valen o alguno no valdrá bueno voy a tomar este muy a mi pesar vámonos se supone que los dos servirían porque se unen en ese bloque pero bueno de cualquier forma el otro me llevaría a la otra zona o me llevaría a esta misma ahora tengo esa duda pero bueno vamos a cambiar la cámara otra vez marcamos checkpoint y podemos continuar no sé por qué siento que uno de estos bloques no me va a sujetar ok pues si me sujeta bastante bien de hecho está curioso porque simplemente es cuestión de caminar por acá no sé si este bloque sea el que realmente es trampa porque yo siento que algo por aquí ha de estar hecho para que te caigas pero no le veo exactamente cuál sea el objetivo está bonito sí pero no le veo la función realmente a ver llegamos al nivel número 12 ya no tenemos velocidad así que mucho cuidadito voy a comer un pan porque ya me falta algo de comida y además esto también nos da vida perfecto vamos a saltar esta zona no está muy complicada porque no está muy alejado además las escalitas pues ayudan un poquito a ver esto por acá muy bien y veamos ok ok supongo que aquí podría ser el salto este doble que habíamos hecho anteriormente efectivamente olvídenlo es muy complicado todavía no lo domino así que prefiero venir por acá que de hecho ni siquiera tengo que mover las trampillas porque directamente ya me las ponen para subir así que bastante bien la verdad es que me gusta mucho eso de hacer el salto como rebotando en la pared pero no lo puedo controlar bien es un poco raro a ver a ver a ver aquí tenemos estos rodillitos que no me dan buena espina porque ya saben que en estos rodillos luego uno se buguea y pues para salir es algo complicado vamos 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 bueno pues al suelo a ver a ver vamos a intentar una vez más liberamos un poco de espacio creo que esto lo tengo que pasar sin dejar de saltar efectivamente así se pasa sin mayor problemita no sé por qué pero como que intentaba quedarme arriba y luego saltar y simplemente era cuestión de no dejar de saltar y continuar ok no entiendo uy uy ok 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 el anterior no tenía hueco y este sí y de momento me espantó a ver a ver a ver mucho cuidadito porque el hielo es muy traicionero en los saltos o al menos para mí yo lo siento así a ver me voy a comer un pollito porque siento que este salto es demasiado lejos a ver vámonos ule llegué rebotando en el bloque apenita si llegaba bueno lo bueno es que lo hemos logrado así que bien vamos en el nivel número 16 cuidadito ufu ahí me dio un pequeño lagazo y casi me muero a ver mucho cuidadito en estos saltos porque llevo la velocidad y creo que no es el mejor momento para tenerla pero no quiero tomar lechita así que vamos a ver si podemos subir sin tanto problema con la velocidad puesta bueno aquí ya podemos subir bien de hecho aquí justamente la velocidad creo que me viene bien en estos bloques a ver esto por acá muy bien y llegamos checkpoint antes de que pase lo peor a ver continuamos ok aquí tengo que saltar sobre estas cositas con mucho cuidadito porque la velocidad aquí si puede llegar a ser un poco traicionera porque hay combinación de lo que viene siendo distancias ok aquí me ponen un poquito de cosas raras ya marqué checkpoint si es que cuando ok efectivamente vamos vamos gracias ok hay que ir con cuidado porque cuando llego esto se activa así que efectivamente con cuidadito con mucho cuidadito ok que se desactive por favor gracias ok que se desactive porfi porfi gracias gracias uff mucho cuidadito aquí eh porque un pasito en falso puede ser muy peligroso eh ahí estamos perfecto un poquito es más por la velocidad creo que es lo que me podría llegar a matar eh muy bien hemos logrado pasar ahí fue un poquito peligroso y la verdad es que pensé que me iba a morir pero por suerte uy no lo hemos hecho perfecto esto por acá la velocidad aquí me ayuda así que muy bien y logramos pasar de hecho creo que era el rojo el que era un poquito más difícil pero aún así lo hemos pasado ok nivel número 20 aquí tengo que ir hacia abajo es algo curioso pero bueno a ver no hay tanto problema exceptuando que me estoy quitando demasiada vida pero una vez que lleguemos comemos un panecito y nos quitamos de problemas esto por acá muy bien todavía me queda algo de velocidad así que hay que aprovecharla antes de que se me acabe aquí creo que pusieron como mobs ah de hecho mobs de minecraft este era un creeper creo que este es un esqueleto había una vaca y un zombie si no me equivoco está curioso que hayan metido eso en un mapa de minigord pero bueno nivel número 22 ok bueno solamente es una caída ya me estaba ya espantando pensando que iba a ser de los que tienes que ir esquivando obstáculos mientras caes porque esos la verdad es que no se me dan nada bien me cuesta mucho moverme mientras estoy cayendo así que eso si va a ser un verdadero problema por suerte no fue de eso a ver ok hay que saltar antes de que se me acabe la velocidad porque si se me acaba a medio salto creo que me va a ir bastante mal ok de hecho ahí casi se me acababa a medio salto muy bien llegamos perfecto estamos a punto de terminar me faltan tres nivelitos y yo creo que me voy a tomar otro pollito porque estos si se ven algo lejos a ver esto por acá muy bien ok vamos a saltar sobre estos pedacitos de miel que por suerte no son bloques que se rompan porque luego ponen los chocolates que se llegan a romper y eso si es algo peligroso porque como que no soy muy bueno en ese tipo de presión a ver esto por acá muy bien oye pues aquí han combinado bloques de diferente tipo que se ven bastante bien como estas rejitas este tipo de piso que se ve bastante bastante bonito este se ve como una especie de azulejo no estoy seguro y este creo que es un bloque luminoso que se ve bastante bastante bonito ok logramos cruzar sin tanto problemita aquí no sé que será esto ule se me laggeó justamente cuando salté y por poco y me caigo pues este está curioso pero no le veo como tal la utilidad pero se ve bastante bonito ok llegamos al nivel 26 es decir el último nivelito y de hecho creo que ya estando a la final nos la han puesto un poquito más fácil ¿no? aunque tengo miedo porque con la velocidad que llevo y viendo que son bloques solamente de un bloque de distancia por así decirlo no sé por qué me da algo de miedo pero bueno chicos hemos logrado terminar el mapita como pueden ver pues aquí vamos saltando sin mayor problema y escucho fuego ok son estos son estos fuegos artificiales yo escuché como de por qué escucho así como chispazos pero bueno chicos hemos logrado completar el mapita la verdad es que me ha gustado bastante tenía diseños bastante bastante bonitos y la verdad es que me ha gustado mucho el mapa así que bueno chicos pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy ya saben que si quieren jugar el mapita van a tener la OID en la descripción para que puedan descargarlo sin mayor problema así que sin más por decir nos vemos hasta la próxima y adiós vamos a ver